Hola a todas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy les tengo un tutorial de este maquillaje y este cabello que es lo que yo me voy a hacer para el día de San Valentín y también les voy a enseñar tres ideas de outfits que te puedes poner para el día del amor. Así que si estás interesada en saber cómo conseguí este look sigue viendo. Se me cayó una uña. Estas uñas me las hizo mi hermanita Kimberly. Creo que va a empezar a venderlas pero todavía está aprendiendo a hacerlas mejor. Ahora voy a quitar el cabello de mi cara. Ahorita no tengo nada en mi cara más que mi crema hidratante que es de LMS y me gusta mucho esta crema porque es súper iluminadora y lo siguiente que me voy a aplicar es mi prebase favorita de YSL. Es un blurring primer y ya casi no hay así que lo tengo que abrir y sacarlo así. Me gusta como me hace la piel súper suave y tiene como un poquito de gold glitter pero no se nota mucho en la piel. Si están interesadas en esta taza pueden encontrar el enlace en la caja de descripción donde tengo esta y varias más. Lo próximo es la base y quizás ya saben cuál es mi base favorita porque creo que la usé en mi último vídeo de maquillaje pero es la de Giorgio Armani luminous silk. Tengo otras bases y uso otras bases durante la semana pero no hay otra mejor en mi opinión que esta. Es cara y por eso no la uso todos los días pero si es mi favorita y no encuentro la que normalmente uso. Pero aquí les dejo la que normalmente uso es de Laura Mercier. También me gusta pero no sé no creo que hay otra base que se compara a esta. Por lo menos no he encontrado una. Pero me pongo dos pumps y me gusta usar una esponja como esta. Estas las compro en Amazon porque están súper baratas. Te dan como diez de estas por menos de diez dólares y la Beauty Blender que venden en Sephora una por veinte dólares. Entonces no tiene sentido comprar la Beauty Blender de Sephora por tanto dinero cuando básicamente funcionan igual. Esta base tiene una cobertura media pero si te pones un poquito más cubre un poco mejor. Normalmente si me pongo dos pumps pero voy a ponerme otro más porque como dijimos este va a ser un look glamoroso más como para la noche. Y no se olviden del cuello. El siguiente paso son las cejas. Me gusta mucho el lápiz de Chanel. Estoy en el color 40 pero mi favorito es el de Hourglass Brow Micro Sculpting Pencil en el color Dark Brunette. Lo único es que este se acaba tan rápido y no está barato tampoco. Así que eso es lo que no me gusta de esto. Creo que en el último video usé este así que voy a usar el de Chanel en este video. Primero básicamente me lleno toda la ceja con el lápiz y ya después peino mi ceja y ya después voy agregando un poco más a las partes que creo que necesite. Y ya después voy con una brocha así pequeña y un corrector y limpio alrededor de la ceja. Saben estaba pensando acerca de como les dije que esta es la mejor base y que no hay otra que se compara. Me estaba acordando que la base de Dior Air Flash también me gusta muchísimo. Casi igual a esta. Y otra es la base de Hourglass. Esa sí ha sido una de mis favoritas pero hace varios tiempo que no la uso más de un año. Pero aparte de esas, sí, como que no me gustan otras mucho. Pero me encantaría que ustedes me dijeran en los comentarios si hay una base que ustedes adoran y que creen que yo necesito probar. Ok, ahora que ya hicimos las cejas, lo siguiente que voy a hacer es aplicarme este. Este lo acabo de agarrar. Es de Charlotte Tilbury. Todavía no sé si lo amo lo suficiente. Ay, metí la uña. Todavía no sé si lo amo lo suficiente como para quedarme con él y no regresarlo, pero es un corrector anaranjado que supuestamente ayuda con las ojeras. Solo lo he usado una vez antes, pero vamos a usarlo para este video. Este está en el número 3 tan. Ahora me voy a aplicar este Iconic London Illuminator. Lo voy a poner en esta brochita aquí en mi nariz. Y ahora voy a contornarme la cara y estaba tratando unos contornos diferentes. Como el de Huda Beauty, lo estaba probando por unos meses, pero honestamente no me gustó y regresé al que he usado por varios años de Anastasia Beverly Hills. Y este está en el color Fawn. Me lo aplico en los pómulos, en la barbilla y en la nariz. Y luego lo difumo. ¿Difumo? ¿Se dice? Ojalá y no lo esté diciendo mal. No sé muy bien todos los términos del maquillaje, por eso a veces prefiero no hacer videos de maquillaje en español. Pero les agradecería si también me pueden ayudar con esto en los comentarios. Si escuchan que digo algún término o alguna palabra mal, me pueden corregir en los comentarios. Yo no me ofendo. Les agradezco porque apenas así voy a prender. Aquí estoy difuminando el contorno. Y el de la nariz lo voy a difuminar con esta brochita. Y después me voy a aplicar mi bronceador favorito, que es el de Chanel. Y me gusta aplicármelo con la esponja. Lo único que no me gusta de este bronceador es que creo que solamente hacen un color. Y sí me funciona para casi todo el año, pero no mucho para el verano, porque en el verano me pongo más morena. Ojalá y Chanel salga con otros colores, porque es not fair. No es justo que solo tengan un color. Ok, y ahora lo siguiente es aplicarme corrector. Y uno de mis favoritos es este de Chanel, pero este no cubre mucho. Es como un poco más natural y también el color es más como mi piel. Así que no ilumina mucho abajo de los ojos. Pero me voy a aplicar un poquitito de este. Solo así. Solo así donde tengo un poco más ojeras. Y este está en el color 30 beige. Y después vamos a aplicarnos otro corrector que sí está más bajito el color. Y está en el color vanilla. Es de Too Faced. Este sí cubre más. Así que como vamos a hacer este look glamoroso de noche para Valentine's Day, vamos a aplicarnos este. Este corrector cubre muy bien, así que no creo que sea necesario aplicarte demasiado. Y también voy a agarrar un poquito con esta brochita de nuevo. Y voy a ponerme más aquí en la nariz. Solo un poquito y luego voy a difuminar. Ahora para sellar bien el corrector, voy a usar este polvo de Fenty Beauty que está en el color butter. Y si te lo pones así cerquita de la nariz, ayuda a que tu nariz se vea más pequeña. Ya después como de 5 a 10 segundos máximo me gusta quitarme el polvo. Porque creo que si lo dejo mucho tiempo en la piel, entonces se ve más reseca. Ahora vamos a empezar con la sombra de los ojos. Primero me voy a aplicar este eyeshadow primer de Pretty Vulgar en el párpado móvil. Esto es para que duren más las sombras de los ojos y también para que resalte más el color. Normalmente no me pongo muchas sombras porque casi siempre tengo extensiones de pestañas y no quiero que las sombras se caigan en mis pestañas. Y además es un poco difícil ponerte sombras cuando tienes estas pestañas. Pero como es el día de San Valentín y queremos vernos glamorosas, esta vez sí nos vamos a aplicar. Voy a usar la paleta de Too Faced que se llama Pumpkin Spice. Y el primer color que me voy a aplicar es el Whipped Cream. Me lo voy a aplicar por todo el párpado móvil. Ahora con esta brocha grande voy a aplicarme el color a la mode en la cuenca del ojo. Creo que así se dice. Acuérdense que yo no soy una profesional en maquillaje. Este maquillaje es simplemente el que yo me voy a hacer el día de San Valentín. Y les quería dar unas ideas pero pues no soy profesional. Y ahora con esta brocha voy a aplicarme Coco Drizzle en la parte exterior de mi ojo. Se me cayó una pestaña. Voy a ponerme más Coco Drizzle con esta brocha porque creo que la otra estaba como muy gruesa. Y ya después puedo entrar con esta misma brocha para difuminar un poco más. Ok, ahora voy a aplicarme Coco Drizzle de nuevo pero con esta brochita delgadita aquí abajo del ojo. Y miren lo que hago para que mi ojo se vea más grande. Primero me lo aplico bien cerquita al ojo y hago la línea así derecha. Como pueden ver se ve el ojo más grande que el otro. Y ahora vamos a regresar con esta brochita de nuevo. Como pueden ver uso las mismas brochas para varias partes de mi cara. Y voy a usar Oh My Gourd. Es un rosita brillante. Lo voy a aplicar aquí en el inner corner. Y luego también voy a aplicarme Oh My Gourd con esta brochita en el párpado móvil. Y regresamos de nuevo con A La Mode y esta brochita por debajo del ojo. Y por último me voy a marcar un poco más esta línea debajo del ojo con Coco Drizzle. Ahora voy a hacerme el delineador y voy a usar el de Morphe y creo que el color es Ink. Y cuando tengo extensiones de pestañas no me gusta ponerme la línea en todo el ojo. Solo la pongo en la esquina exterior y en la esquina interior para que mis ojos se vean más largos. Ahora voy a peinar mis pestañas porque las moví mucho y creo que tienen un poco de polvo. Ahora es tiempo para aplicar el rubor y voy a usar este de Tarte que está en el color Seduce y el color se ve así. Voy a usarlo con esta brocha de Laura Mercier que como pueden ver Odin casi se la come. Voy a aplicar un poco de mascara. Esta es de Milk Makeup Cush Mascara en mis pestañas de abajo. Entonces como que tenía yo más pestañas y no sé qué les pasaron, desaparecieron. Ahora voy a aplicar iluminador y voy a estar usando este chiquito de IBY Beauty Radiant Glow Highlighter con esta brocha de Laura Mercier. Y para los labios tengo dos de mis favoritos. Este es de Charlotte Tilbury que ya está tan chiquito que no puedo ver cómo se llama. Y también este de Chanel en el color 162. Son muy similar pero creo que el de Chanel está más oscuro. Este de aquí es de Chanel y este es de Charlotte Tilbury. Creo que me voy a aplicar el de Chanel porque tiene como un poco más rosita que el otro. Miren la diferencia. Y me voy a aplicar este lip gloss de Too Faced. Se llama Lip Injection Maximum Plump. Se supone que este te hace los labios más grandes y creo que sí veo un poquito de diferencia. Definitivamente sí duelen un poquito como después de 30 segundos. Pero creo que eso significa que está funcionando. Ok, ya pasaron como 30 segundos y ya me está quemando un poco. Se siente como tingling. ¿Qué les parece? ¿Ven diferencia o no? Y ya por último el spray y el que me gusta es de Morphe. Y bueno, este es el look final de mi maquillaje. Chicas, ya pasaron algunas horas desde que hice este maquillaje. Así que mi cabello ya está casi todo seco al aire libre. Pero le falta un poquito. Está un poquito húmedo por aquí por atrás. Así que voy a usar mi blow driver para secarlo todo muy bien. Para el día de San Valentín creo que cabello ondulado se ve como más sexy y romántico como sensual. Y quiero que los curls, los rizos del pelo se vean muy marcados. Así que voy a usar este. Tiene el wand un poco más delgado. Así que eso hace que se vean más marcados los curls. Y empiezo desde abajo hacia arriba. Y para que no se me queme mucho el pelo voy a usar este de AG Hair Care. Se llama Firewall. Todos los enlaces de los productos que voy a usar van a estar en la caja de descripción. En cuanto salí de bañarme, me puse este Moroccan Oil Treatment mientras mi cabello estaba todavía mojado. Normalmente cuando me estoy maquillando o haciendo el cabello estoy escuchando un audible, como un libro de audio. Me gusta sentirme como que siempre estoy haciendo algo productivo, aunque esté aquí sentada maquillándome. Siento que escuchar música a veces, no sé, es como una pérdida de tiempo. Claro, de vez en cuando está bien. A veces escucho tantos libros y así otros diferentes programas o tipo podcast o así, que siento como que ya es mucha información a mi mente. Así que luego escucho música por un rato. Me gusta voltear así el curler porque así me aseguro que lo caliente está tocando todo el pelo. Y ahora para el copete uso este aparato de Revlon. Y ahora voy a peinar mi cabello para que no se vea tan quinceañera. Ahora voy a tratar de darme un poquito de volumen. Y voy a aplicarme este Control Hairspray de Living Proof. Y eso es todo. Ahora les voy a enseñar tres outfits para el día de San Valentín. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!